Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Me dijo cosas hermosas Y unas rosas me mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir